Música Estoy aquí con Luis, que lo conocí por medio de una orquesta. Cuéntanos qué tipo de música es, cómo empezaste con tu orquesta, de qué comunidad vienes. Bueno, yo vengo de Uren, municipio de Chichota, en la región de La Cañada de los Once Pueblos, en Michoacán. Cuando terminé la prepa me fui a estudiar a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y ahí comencé una carrera que se llama Arte y Patrimonio Cultural, en donde conocí a un profesor que ese mismo año ingresó a trabajar en esa área. Se llamó Juan Zacarías Gómez. Entonces, con él fue que comencé con este interés más por la música purépecha. Oye, y para la gente, para la gente que no conozca nada de música purépecha, ¿cómo la describirías? O sea, ¿qué instrumentos tiene? Bueno, se utiliza por lo regular la orquesta, lo que se homogeneizó como orquesta, purépecha, es una dotación de un trombón, dos trompetas, dos clarinetes, un saxofón alto, también pueden traer un saxofón tenor, vigüelas, dos o tres vigüelas, tololoche, el contrabajo. Oye, ¿y de qué habla usualmente la música purépecha? Y ya después nos dices de qué habla específicamente en tu orquesta. Bueno, ¿de qué habla? Bueno, en ese caso, pues, sería como en el género de la pirecua, ¿no? Para decir algo así. Pues, se habla, ahora en día se habla como de amor romántico, ¿no? Se habla mucho de amor romántico, de desamor. Ok. Esas temáticas con la música romántica, ¿no? Sí. Oye, pero cuéntanos entonces un poquito de cómo es tu comunidad. Pues, es una comunidad de poco más de mil habitantes, podría decir que algunos mil doscientos y pocas calles, es de las comunidades más pequeñas de ahí, de la cañada de los once pueblos. Pero, y ahí dices que no se escucha mucho, este, la lengua, ¿no? De Tarasco. No, no, ya son personas, por ejemplo, mi abuelo tiene 92, 93 años, él es hablante del purépecha nativo, pero, pues, no hay con quién interactuar. Él interactuar con gente de otras comunidades, ajá, con comerciantes o así, gente que va allá al pueblo. ¿Y a ti te gustaría rescatar tu lengua? Sí, pues, es complejo, es muy complejo, me gustaría, pero es, digamos que toda una comunidad que recupera lengua es algo, un tanto. Claro, no, pero a ti como proyecto personal. Como proyecto personal, sí, porque, de hecho, lo que estoy estudiando actualmente, yo dejé mis estudios un rato, porque me dediqué de lleno a la música, y hace dos años regresé a estudiar, y ahorita estoy estudiando lengua y cultura. Ah, mira, ajá. Es lingüística antropológica, antropología lingüística. Órale, ajá, qué bueno. Sí, estoy estudiando eso, y estoy en un proceso también de, de, de aprender como segunda lengua el purépecha. Ah, qué bueno. Entonces, también ahí, por medio de la música, lo vas a, a exponer, digamos. Sí, y de hecho es la parte en la que yo puedo, digamos, ahorita no es tanto hablar, sino ahorita es más que nada es la comprensión y el entendimiento de la lengua. Como me dedico a la música, no solamente con este proyecto, sino con otros, y me invitan muchos, y donde los músicos son hablantes y solo interactúan en purépecha. Entonces, ahí es donde tienes que, tienes, te ves, te ves obligado, ¿no? Muchas veces tienes que aprender por, por inercia o de forma, ¿no? Como natural, vas aprendiendo y vas entendiendo. Claro. Hace ratito estaba escuchando un montón de, de pirecua, y este, y pues está en purépecha, ¿no? Sí cantamos, sí, sí cantamos, este, con un par de compañeros de la orquesta. En purépecha. En purépecha. Nos aprendemos, nos memorizamos las pirecuas y, pues, hacemos un esfuerzo por la pronunciación también. Ah, ok. Nunca hacemos, sí, porque, pues, a pesar de que no hablemos, pues, nos gusta. Y además es que la lengua también está leyendo que, que es complicada porque no se parece a ninguna otra, ¿no? Pues, bueno, eso tiene más, más que ver que es una lengua aislada, ¿no? Que no, que no tiene similitud o familiaridad con ninguna otra, este, lengua o familia lingüística que existe en el país, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu misión como artista, como músico de, de este tipo de, de género a través de tu música? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, lo que nosotros intentamos es interpretar música purépecha de antaño. Música purépecha que, pues, podemos describir también como antigua, ¿no? Y a través de, de grabaciones, de, de partituras que andan por ahí, ¿no? Este de, 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 incluso de, de la memoria oral, ¿no? Porque hay quien incluso te puede traer una, este, una tonada, ¿no? Claro, sí, 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 sí. A través de, 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 de estas, de estas tonas, de cualquier método en que se pueda recuperar alguna melodía, alguna pieza, ¿no? Ajá. Y, y que sea, por lo regular, este, de esta, bueno, es que la música purépecha ha cambiado su estética, ¿no? Han venido, cada generación que ha venido, pues, ha ido haciéndola a su manera, ¿no? Claro. Ajá. Y tú la, también, así, quisieras hacer como una, tipo, fusión, o lo quieres respetar completamente y hacerlo tradicional. Pues, es que no sé si podría decir que lo, podría ser puro, ¿no? Claro, ¿no? Ajá, pero. Sí, 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 pero la idea es acercarnos lo más posible, no, no creo que al 100%, la verdad, o sea, no es, no es, no es tan, no soy tan ambicioso en ese sentido. Porque soy consciente, ¿no? Que tal vez no, no, no en un 100%, pero sí, digamos, en cierta medida recuperar esta estética de la música de aquellos tiempos, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, tú como joven, ¿la gente de tu edad no escucha este tipo de música? Si la escucha, este, ¿qué tan popular es actualmente? Mmm, creo que no, no se consume mucho entre la juventud, ya se consume más como, por ejemplo, la pirecua de trío, es, 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 es como ya una nueva estética de, de la pirecua que surgió, tal vez hace como unos 8, cerca de 10 años tal vez, no, no estoy seguro, pero hubo un movimiento fuerte que comenzó en la comunidad de Cheranástico, con un, con un grupo de jóvenes que comenzaron a hacer esto y a ellos les dieron mucha difusión. Ajá. Entonces esto pegó mucho, ¿no? Entonces en, no hay pueblo ahora, quiero sugerir, suponerlo así, que no haya pueblo donde no existe un trío, por lo menos, ¿no? Y hay pueblos donde hay 2 o 3, 4 tríos, ¿no? Ajá. De estos, porque se pusieron muy de moda, ¿no? Y hacer videos musicales, ¿no? Ya es muy diferente la, la dinámica de estos grupos. ¿Y ustedes tienen videos musicales? No, no, es que nuestra orquesta estuvo toda la pandemia sin actividad. Ah, ok. Bueno, otra razón por la cual no nos reuníamos tanto, una por la pandemia y que somos de diferentes comunidades. Te iba a preguntar, aquí en Parache, pues la gente está completamente llena de, de un entorno musical, ¿no? Entonces no sé si tu comunidad sea parecida a ese aspecto. La comunidad es donde hay una, digamos, una cultura musical ya muy fuerte, ¿no? Y de generaciones. ¿Y la tuya? En mi comunidad, ¿no? No, ¿no? No. Ok. Sí, yo creo que nosotros fuimos, sí había músicos de otros géneros, como de norteño, ahorita hay un grupo que está pegando mucho, que comenzaron a tocar cierreño cuando estaba de moda. Bueno, tocan estos géneros, ¿no? De géneros regionales del norte del país. Ajá. Este, pero no, no, como tal, no una... No te envolvió una cultura musical. Sí, sí, no, ni familiar siquiera, ¿no? Este, esto fue, pues, ya un caso muy particular. Ajá. ¿De qué forma la pirecua es diferente a otros géneros musicales? No es algo que esté homogenizado, no es una música normalizada, digamos, no es una cultura musical de normas, de que digas, ah, tiene que ser así en las orquestas, en la grupación de orquestas tiene que ser así, no. En la banda, no, 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 no. Sí. No es algo así, ¿no? O sea, y es muy variado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, este, y tampoco los tríos, ¿no? Sí hay, digamos, como un... Como algo que lo identifica. Sí, que lo identifica, pero... Pues no creo que... Pero no es muy estricto. No es estricto, no. Ah, ok. No creo que sea una cultura musical estricta, ¿no? Ok. Este, oye, y cuéntanos, de tus proyectos a futuro, ¿qué proyecto tienes con tu orquesta? En pie, dinos redes sociales, cómo la gente los puede encontrar. En Facebook nos encuentran como emenda música purépecha, así. Pueden escribir en el buscador, así, y les aparece. Ajá. Sí. Emenda. Emenda, sí. Música purépecha. Ok. Así aparecemos. Y bueno, a futuro, precisamente, pues, ahora que regresamos, este, sí, sí se platicó sobre eso, ¿no? Un poco, algunos, pues, tienen un plan, yo les decía, que ustedes se ven a futuro, o sea, quienes de ustedes se ven de aquí a cinco o diez años con este proyecto. Dicen, tal vez yo no pueda estar tanto tiempo, ¿no? Dicen, pero el tiempo que esté, pues, yo con todas las ganas voy a estar, ¿no? Aquí. Claro. Sí, sí, sí. Y el punto también es, este, bueno, popularizarlo para que más y más gente los escuche a ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca había escuchado música purépecha hasta que llegué acá. Entonces, y bueno, soy mexicana y digo, aunque estamos a, no sé, cinco o seis horas de la ciudad de México, pues, por allá es un género que se desconoce bastante. Sí. ¿Me atrevo a decir esto? Sí. Creo que sí. Sí. Es muy interesante para mí porque es parte del país, parte de nuestras raíces. Sí, así es. Entonces, este, pues, pues, sí, ojalá y se den a conocer ustedes. Sí, esperamos que, pues, lograr una cierta difusión, ¿no? Y que sobre todo, sobre todo, digamos, poderle dar utilidad social a esta música de nuevo. Porque ese es uno de los fines también, ¿no? Nada más pensar en institucionalizar algo así, ¿no? Uno de los objetivos es eso, también crear una, crear escuela. Esta orquesta también la pensamos como una institución donde se aprenda esto, o sea. O sea, ¿a ti te gustaría que las nuevas generaciones después de ti la aprendan y entonces es como recuperar, ¿no? Más que nada. Sí, 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 un lenguaje musical que alguna vez estuvo vivo aquí en el territorio, ¿no? Claro. En este territorio, en esta nación. Y a lo mejor también es una forma de igual recuperar la lengua a través de la música. Tal vez, tal vez, este, en esa parte, pues, yo le atribuyo más a la pirecua, ¿no? Esta parte. Claro. La pirecua es un género musical en el cual lo predominante, digamos, es el canto. Entonces, cantan y se acompañan con guitarras y también con trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿y el son que tú haces? El que yo hago, bueno, es que es una dotación que también en su tiempo no fue homogénea o normalizada, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hacemos, pues, es, ahora sí que sí estamos, sí tenemos influencia de las orquestas que aún existen, ¿no? En este sentido, pues, la dotación. Y también conocemos qué dotaciones, o sea, incluso la flauta transversal fue parte de esta dotación, ¿no? Ajá, ajá. El saxofón no estaba en cierto punto, el saxofón se introdujo más acá, tal vez entre 40, 50, 60, es un poquito más por acá. Ok. Y tú que tocas el trombón. El trombón de émbolo, sí, el trombón de émbolo, sí, este, sí, yo tengo el, el, digamos, el, la evidencia de que sí se utilizó, ¿no? Desde, desde, pues, desde lo que tenemos, digamos, hay vestigio de la música purépecha de este que, de esta forma en que te lo comento. Ok. Sí se utilizó. Y el, el violín, la viola se desplazó, la viola ya no se utiliza, el cello se sigue. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón de...? No, la verdad no. No, ok. No te miento. Solamente cambios. Sí, me, será tal vez para hacer una investigación después. Sí, claro, claro. Sí, el por qué sí. Ya, bueno, igual como dices, ¿no? Conforme pasa el tiempo las cosas van cambiando y se sustituyen unas por otras. Sí. Ok, pero, bueno, este, pues te agradezco mucho. Pues, bueno, amigos, compartan, apoyen a la música de nuestro país y muchas gracias. Esto es Souvenir Musical. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias y saludos a todos. Chao.